Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo compartir wifi de un celular al otro. Bienvenidos a comohacer.com WIPI o wifi, como le quiero decir, es conectarse a la red inalámbrica en la que te encuentras. Resulta que en ocasiones nos encontramos con conocidos o personas que necesitan conectarse al wifi disponible en el sitio. Puede ser en tu casa o en cualquier otro lugar, pero no sabemos la contraseña de la red y no sabemos qué hacer. Así que te cuento que hay dos opciones para poder resolver esta dificultad. En la primera opción, tú compartes el wifi completamente a través de un código QR. Esto va a permitir que la otra persona quede conectada permanentemente a la red wifi que estás compartiendo, ya que será como acceder incluso con la contraseña. Y la segunda opción es que tú, a través de tu celular, como un dispositivo remoto, puedas transmitir otra red wifi utilizando el wifi al que estás conectada. Esto lo que permite es que la persona esté temporalmente conectada y cuando tú lo decidas, desconectas y ya no podrá conectarse nuevamente al wifi en cuestión. Así que si estás interesado en conocer estos dos métodos, no te cuento más. Mejor acompáñame que te enseño cómo hacer. Bueno amigos, acá estamos en nuestro inicio y nos vamos a ir al área de configuración. Dentro del área de configuración, para enseñarte el primer método, que es una conectividad permanente, vamos a ir al área de wifi. Acá yo tengo mi red wifi y lo que voy a hacer es darle clic como tal a la red. Como ves, me aparece este hermoso código QR. La otra persona va a escanear este código y automáticamente se va a conectar a esta red y le va a quedar guardado en su dispositivo. Y cada vez que frecuente el sitio con este wifi, se va a conectar automáticamente, al menos que cambie la contraseña. Dicho este punto, vamos con el segundo método, que es la conectividad temporal. Nos vamos a ir a nuestro inicio de configuración y conectados al wifi, vamos a ingresar a punto de acceso móvil. Vamos a activar este punto y como ves, mis datos no se activaron. Seguimos utilizando el wifi al que estoy conectada. Vamos a darle en establecer punto de acceso y como ves, tenemos el nombre de la red y la contraseña que podemos también editarla. Y de esta manera vamos a poder compartirle a la otra persona. Cuando nosotros ya no queramos seguir conectando o compartiendo este wifi a la persona en cuestión, solo debemos desactivar el punto y listo. Hemos compartido lo que queríamos y esta persona no podrá conectarse nuevamente a menos que lo autoricemos. Este tipo de configuraciones suele ser muy útil si de repente estás en tu hogar o en tu local y una persona que sabes que va a ser momentánea necesita urgentemente conectarse al wifi o van a hacer algún ajuste, pero no deseas que sea constante la conectividad porque puede volverse un problema más adelante. Así que puedes decidir, dependiendo de la persona a la que le vayas a compartir, si le das internet definitivo o si por el contrario lo harás de manera temporal. Este es un truco muy bueno y que muchas personas no saben porque creemos que el punto de acceso solo funciona con datos, pero resulta que puedes ayudar a otros si tienes el wifi y hacer un puente. Prácticamente tu teléfono se vuelve repetidora del módem principal. Así que amigos, espero que este tutorial te sea muy útil y antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.